Bueno, estamos muy felices por la asistencia de la gente, por el desempeño también que ha tenido la obra. Es un placer poder cantar siempre en Sucre, disfrutar de este público y ofrecerles tan maravillosa obra como es Bastián y Bastián de Mozart. Es una ópera muy representada de este compositor, puesto que tiene la particularidad de haber sido compuesta por él mismo a los 12 años de edad. Entonces queríamos salir un poco de la ópera seria que hemos venido presentando y entrar un poco y incurrir en lo que es la ópera bufa, la ópera cómica. Y bueno, qué mejor ejemplo que Bastián y Bastián. Realmente es un reto, puesto que a nivel mundial se conoce que una producción operática por lo menos tiene que tener unos 4 a 6 meses de preparación. Nosotros hemos preparado cada uno en su ciudad y esta mañana hemos tenido la dicha recién de poder ensamblar tanto músicos como cantantes como el ballet. Algo que hace que sea un poco complicado, pero con un muy buen resultado por lo visto. Exactamente lo que trata de mostrar Bastián y Bastián es la edad de adolescente que tiene los jóvenes cuando comienzan a enamorarse. Entonces es ese tira y afloje entre qué uno quiere y no quiere hasta que tiene que decidirse porque se le va el amor. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a Arte y Cultura y eso los esperamos siempre en nuestras funciones. ¿Por qué no mejor hablamos de esta feira que me duele? ¿Qué es lo que me aconseja? ¿No es que sería mejor morir? ¿Morir? Un saludo a Arte y Cultura y Scotland La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Yo no soy mi inconsciente. No soy un picaplóρο. Nadie me ha afectado como yo. ¿Tu apagarme a mi? ¡No me creo en nada! Siente a un. ¿No quieres quererme? ¡No! ¡Qué lindo! Vamos a arquitectura, a gusto. Estamos viendo... No. ¡Quanta! ¡F哈哈哈 ¡Qué hay en la lectura!